Bueno, iniciamos un video más de Aventura de Sevea, aquí estamos preparados, dándole gracias a Dios para por un día más que los da y que los presta de vida, dijo. Aquí estamos, íbamos a una misión ahorita, dándole gracias a Dios, porque sin él no estuviéramos aquí. Otros mueren, otros ríen, otros lloran, dicen que derramar lágrimas es mejor que la alegría, la tristeza es mejor que la alegría, porque purifica el alma. Dicen que, si, dicen, dicen que, dicen, no dicen, no que dicen la palabra de Dios, porque estar triste purifica el alma, dice el cuerpo de uno, o el alma, que andar alegre. mejor preferir estar en unos en funerales dice que que en mundana no saben que cada familia cada familia y cada día se despierta con una mala noticia en todo el mundo mire el gordo que se murió calleja 503 está muerto ya pero caite ya y no hay vinieron pues una vez que grabaron ahí en la presa que andaban con la rin no tenía que tenía azúcar y se le elevaba y son como la suica controla todo esos volados los vamos a llevarla para allá mincho para el chorrete así es mi querido suscriptor sea bienvenido a una nueva historia de aventuras desde que andamos con todos los poderes como siempre verdad esperando que se encuentren muy bien aquí venimos para arrancar yuca porque vamos a hacer una yuca en pato así que esperando les guste y sean bienvenidos mi querido suscriptor besos ahí en el sitio en el sitio en el sitio en rique perdón así es mi linda gente darles la bienvenida a todos ustedes que están pendientes de nuestro video esperando que les guste la serie que vamos a compartir este video con ustedes de igual manera darle gracias a dios que no quieren nuevo día más acá bendiciones para todos y pues dejen su linda opinión allí su mensaje su comentario gracias antes que nada no me vayan a criticar que no han dejado nada pero me ando muriendo mucho no está amarga 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 antes que me cri cri que me dijo la chapina aquí mincho aquí la de aquí no hay ahí no hay no hay no hay ya harán que va normal cuál está vení bien bien es que está blandita la tierra es que ahorita está blandita está buena para sembrar es que ahorita está blandita está buena para sembrar esa ahí tenía bastante ve jeje está muy cerrado que va allí que viene aquí uuuy voy a cambiar la mamá también no cuesta ahorita porque como está bien mojadita está blandita ve mira enorme la quesadilla ve esta fresa que le gusta la fresa así como me gustan también muy fresa será que se secaron los palitos hay muchas ah depende como yo lo regó que no se va a secar como las manos que están entrando también no no allá está uno ve no no se van a acercar como uno aquí lo estoy viendo allá está le digo pero seco y la yuca la vamos a hacer frita con asada no hombre este guisada no hegado esta no para hacerla frita no creo yo que esté buena y trajotado depende hijo de puya por como hay que hacer el pues de un auto no ve si así no ve si no no queda bien llame la máscara pues ya iba a venir dijo me duele voy a llevar la tique me llegó el tusto saqueo no no y contesta bien has de contestarle hay máscara donde esta donde esta porque no me dijo que iba a salir Ana, ¿dónde está? Ay, carasicia, Ana. ¿Nos va a traer algo? A la una, diga. Dice la chelona que si no a la una, dijo el para grabar. ¿Un atado de dulce, dígale? ¿Minchumir? Un atado de dulce, dígale. ¿Mir lo quería quedar? Ah, dije que un atado de dulce, traiga, dice. Sí. Ahí que me lo pague comprando en la tienda. Que le traiga un atado de dulce y no quiere que le descuente el día. El día. Ah, vaya, el de los tres va a arruinarle también el otro día. Ah, pues bien. Ahí trae un atado de dulce porque ya van a hacer las 12 y 45 para ir a grabar. Vaya, se cuidan de atrás. Dijo que ya anda en cara sucia ahorita, viviendo a los niños allá en Asinayla. Como la María está enferma. En la casa está, dijo. La María está enferma, dijo. Entonces, por allá anda viendo las niñas. Ah, pues bien, hijo, por allá. ¿Vuelve a casa? Para dejar el virus, para allá. Porque como a Micho le dijo que había carne nueva, después. Pero, Juan. Ya fuiste, pues, un atado de dulce. Cuéntenle. Por favor, no miras con la gente más corta. Ahorita ya, Micho, ya no puede, ya. O lo puede mirar, dijo. No tocar. No, como él mismo ha dicho que escapado, no sabe. Ya guardando el hierro, ya. Uy, chico, niño, Marijón. Creo que ustedes ven la catrin, ¿usted? Cuando dice la norma que no está ni escapado, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no está escapado, yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede usarla, va? ¿Por qué sí? ¿Por qué la ocupa? Sí. ¿Por qué vean que el hombre la ocupa? Ay, fue la gran fuerza. ¿Esa otra cree que tiene? ¿Cuál? ¿Esa? ¿Esa chiquita? ¿Sí? No creo yo. Y allá no, verás. No, no te crees conmigo. ¡Yórale! ¡Au! ¿Ya es arreino? ¿Tiene, ve? ¿Qué maleta parece que tiene? Ya no tiene. Bien. ¿Qué parecita? La puntita, dijo la Katherine. Es la baluta que ya me ha cambiado el día aquí abajo. ¿Ah? Es mi que te focó. Sí. O sea, que sea de focote bueno. Se arreca la gente, tío. Se arreca y ya se pegó. Ya se pegó. No puede ser máscara la sembrada. Vamos. Este es el vídeo de videos. Mira, está chila. Joder. Oje. Esa debe tenerlo, Micho, ya que están ahí volteadas. Ahorita está blandita la tierra. Ya la mojó, Micho, ya la blandó la tierra y el agua. Yo creo que es muy bonito el agua. Allá está un palo con vida. Con vida. ¿Sí ven? Ah, bien, hombre. Sí, hay uno con vida. Es que mire, pues, al segundo día que nosotros la sembramos, llovió. Tuve la esperanza yo. El que quizás no está... Miren, qué grande. Miren, qué grande. Miren, qué hiciera con esta, Nia Marisol. Con un sopón este de repa, Micho. Sopa de pata. Sopa de colma. Miren, la gran yuca. En pato, dijo la Catherine. ¿Cuánto crees que valiera esta en el mercado, Nia Marisol? Unos tres dólares. Ajá, por ahí casi. Porque solo un pedacito le dan a uno en un dólar. Por aquí, así. ¿Cuánto crees que valiera esta en el mercado, Micho? ¿Cuál, las ayucas? ¿Eh? A lo le bajan, no estoy en cuenta. No, baby. Un, dos, tres, Micho. ¿Eh? Sí. Me dejaron un yuca, chelo. Guarda el melote. Así sí es bonito venir a arrancar. Sí, sin sembrar. Es lo más bueno. Es la yuquera de Chepetún, que va a estar bueno. Micho, tráigas las varas. ¿Qué es qué? Yo traje esa varita, vos. ¿Qué raya? Empecé a sudar la... La gota. Es que sude, Catherine. Para que se le... Yo no aguanto. ¿Cómo se le hace? ¿Pregue de la rama, Mar... Marilla? Marilla. Marilla. Hasta coro hacen. Marilla. Marilla, entonces. Vaya, mi amorito. Marilla, ¿no? Marilla. Marilla. No aguanto.